NTN3, escrito por Sherry Sheddard Cada uno de los ahí presentes se había puesto en pie, daban palmadas con mucho entusiasmo y en su rostro será evidente la alegría que producía la calidad de la obra que habían presenciado. Para unos era genuina la admiración por cada actor ahí, de pie, inclinándose, en agradecimiento, para otros es adoración de poder estar tan cerca de Karen, Claes. En el papel de la princesa Catalina y de Terrence Cranchester encarnando a un joven apuesto Rey Enrique V, les lanza sus pañuelos rosas y ramos de flores. Felicidades muchachos, lo habéis hecho muy bien. Se acercaba a sus dos estrellas, el director una vez se cerró el telón definitivamente. Muchas gracias Robert. Pero Terry, ¿qué te sucede? Hoy has estado un poco disperso, no has hecho tu papel como de costumbre. Ya tras bambalinas, Karen expresa su disconformidad con la presentación de ese día. Sí, pero no te preocupes, Karen. He realizado muy bien su papel. Nadie podría decir que no ha sido su mejor trabajo. Le da un par de palmadas sonoras en la espalda al joven muy jocoso. Venga, será por el cansancio muchacho, anímate y vete a dormir pronto. Ja, ja, sí Terry. Los niños buenos se van pronto a la cama. Le guiña un ojo traviesa. Karen. Muchacho, no tienes muy buena cara que digamos, pero se han ganado un merecido descanso. Si me disculpan, debo atender unos caballeros importantes. Nos vemos en el hotel. Muy bien Robert, gracias. Se separan de su jefe para finalmente hablar a solas. Ahora sí, me dirás, ¿por qué estás tan raro? Estoy como siempre, Karen. Ja, ja, querido, te he visto trabajar y he compartido contigo el escenario suficiente tiempo para decirte que al rey Enrique de hoy le faltaba chispa, fuego, esa pasión para responder a la ofensa del delfín de Francia cuando descubre las pelotas de tenis. En verdad, esa es mi parte favorita y hoy las has estropeado. Perdone usted, mi lady. Venga ya, ¿me vas a decir qué te pasa? Es verdad, no me pasa nada. Estoy bien. No debes de preocuparte. ¿Está bien todo en la ciudad del amor? ¿Cómo dices? Sí, sí está todo bien en tu querida francesita. Sí. Solo que vengo varios días sin hablar con ella. Y eso, pregunta Karen Kleis. No me digas que esa es la razón por la que estás tan distraído. ¿Por qué no has hablado con ella? Seguía en su parloteo incesante. En dirección a los camerinos a cambiarse de ropa. Él sabía que si no le daba una respuesta satisfactoria sería capaz de quedarse a su lado. Hasta que le dijese todo. Aunque ahora lo de menos quiere es hablar. Bueno, nunca quiere hablar suficiente hace cuando interpreta. Ah, está bien. Te lo diré si me prometes que me dejarás en paz. Se gira para verle a la cara antes de entrar a su tocador. Jeje, si me dices la verdad, sí. Ha salido con su familia. Debe hacer unas entrevistas. Debe ver a ciertas personas. Ah, ¿y temes que pueda conocer a otro hombre? Terry había dado la vuelta dispuesto a entrar, pero por lo visto la cosa no terminaba ahí. Levantó su puño hasta el nivel de su rostro y lo puso sobre la puerta. ¿Cómo quien llama para que lo dejen pasar un poco exasperado? No. Ah, entonces es que ya existe alguien. ¿Y crees que podría resurgir el amor entre ellos? Él se daba golpe de frente sobre su puño. Sufriendo porque el turtuoso interrogatorio parecía no tener fin. No. Entonces no entiendo. ¿Qué te puede poner así de ese humor? Si está todo bien y nadie te la va a quitar, no sufras. Tu amada te estará esperando al regreso de la gira, ni que ésta fuera eterna. Ya. Deja salir un suspiro. Largo y pesado que había estado comprimiendo su corazón. ¿Y qué es eso, querido? Porque no me lo dijiste antes. Entonces, que sepas que como tu amiga me siento ofendida. Karen. Está bien. Para que veas que no soy resentida, voy a hacer algo por ti. ¿Qué estás pensando? Se gira para verla a la cara y ésta tiene una sonrisa traviesa. Ay, tranquilo. Te lo diré en su tiempo. Ahora iré con Carl. Nos vemos después. Sí. La ve alejarse muy alegre mientras levanta sus enaguas para avanzar más rápido. Por fin, solo se refugia en su interior del camerino, se sienta frente al tocador para deshacerse del maquillaje. No se había percatado de cuánto había bajado la calidad de su trabajo, pero por lo visto extrañar a Candy le afectaba mucho. Le hace falta no solo escuchar su voz, sino que ver esos enormes ojos color esmeralda, su deslumbrante sonrisa y su hermosa figura. Desea probar esos labios, pero si ella regresa con su familia en Chicago, ¿cómo hará? Volver a tener una relación en la distancia no es algo muy sensato para su cordura. No podría dejar su trabajo en la compañía Stranford ahora que empieza a consolidar su carrera como actor. Podría hablar con su madre para que le ayudase a buscar un trabajo para ella. Tal vez eso y su presencia sea una oferta muy tentadora. Para que acepte vivir en New York. Pero por ahora lo más perturbador sea la locura que pueda estar organizando su compañera Karen. Puede que sea muy ocurrente a la hora de pensar sus jugarretas. Eso le consta de primeras manos. Ella insiste en ser su amiga, pero no tiene fuerzas para rebatir. Lo contrario será debido a la influencia de Candy. En su vida, que las barreras que una vez mantenían alejadas a las personas, ahora eran puertas que permitían entrar a todos. Bueno, al menos puede ser un poco selectivo en ese sentido. Al fin de cuentas, Karen descubrió sus sentimientos por Blanche. Y le apoya, incluso hasta le da consejos de cómo cortejarla. Aunque no está seguro que realmente funcione con su amada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!